Bueno, a pedido de la defensa, de varias de la defensa, la juez aplazó la audiencia para el próximo jueves, la semana próxima, a pedimento que el Ministerio Público se opuso. Es razón de que los abogados están jugando al tiempo, han presentado cambios de abogados de algunos de los imputados y el Ministerio Público cataloga esta acción como una acción para tratar de agilizar y descansar sobre toda la víctima. Aquellos saben que tiene pendiente el sepelio de su hijo y están jugando al cansancio de la víctima para tratar de llegar al día de la audiencia y que ellos no estén presentes. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que la audiencia se conloca lo más pronto posible y que se conloca con la presencia de la víctima porque es de suma importancia que la víctima esté presente en la audiencia. ¿Y no es mucho tiempo? ¿Una semana, magistrado? Es mucho tiempo, es mucho tiempo, pero es la decisión que el tribunal ha tomado. ¿Cuál fue el juez que conoció la víctima? La magistrada Bendita Várez. Para el jueves próximo. ¿Cuál fue el Ministerio Público? El Ministerio Público reitera que tiene los elementos suficientes para conseguir complejidad y prisión preventiva para todos los imputados. Gracias. ¿Para cómo se puede ver la estructura de su hijo? La gente quiere saber, la gente está interesada en el caso, por la consternación, por el abuso que se cometió contra ustedes y contra su hijo. Es importante que hable. ¿Cuánto la van a sacrificar a su hijo? ¿Para cuándo? Pero le ha dolido. ¿Por qué? ¿Y la más que hay niños? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Tenemos en cuenta que tiene una situación de salud? ¿Por qué no ha llegado ella al país? ¿Por qué no ha venido? Ella tiene que estar embarazada. Ah, está embarazada. Ya es cierto, con el vehículo que se enviaron, que no le reconozco, que no le reconozco, que no le reconozco. Hermano, ¿le afectó eso a ella? El embarazo. Gracias. Mira lo que hay, con el cabrón. Permisito ahí. Mira lo que hay. El dolor de la traición de un amigo, cuéntame, nájame un poquito. Eso no tiene preso. No tiene preso. ¿Cuántos años de relación, de amistad tengan ustedes? Para negociar. ¿Cómo se...? Quiero enterarte que él estaba acompañándote en medio del dolor. No me dices, en medio del dolor y que él era parte de esta trama. ¿Cuál fue tu reacción? Claro. Sergio, ¿cuándo lo van a sepultar el niño? No me llené en el niño. La semana. ¿Qué? Está bastante acá ahí, venga a la unión. ¿Cómo es? ¿Qué tienen que decir? ¿Qué tienen que decir? ¿Todo lo van a sepultar el niño? ¿Eh? ¿Todo lo van a sepultar el niño? ¿Todo lo van a sepultar el niño? ¿Todo lo van a sepultar el niño? ¿Por qué no habla ahí y declara? Gracias.